Se me juntaron la suerte con las ganas de verte Si te tengo de frente, no me digas que no Estás escuchando a DJ Diego Chávez Quiero irme a buscarte, te apareces de frente, no me digas que no Pregúntale al estilo por qué no se enamora Pregúntale al camino qué por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuyo Pregúntale al estilo por qué no se enamora Pregúntale al camino qué por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuyo Te hice mía, 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 solo mía Cada noche, cada día El destino ya sabía que te tendría Aquí frente a frente, bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Ya está, pasó Aquí frente a frente, bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Se me juntaron la suerte con las ganas de verte Si te tengo de frente, no me digas que no Que así Mujer tan bella, yo con una botella Me dejen de dar fácil Caen las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejen de dar fácil Caen las garras de ella Maluma, baby Me cogiste en un momento de debilidad Yo jurándome que nunca más te iba a tocar Todo por culpa de esas malditas cervezas Con en sus labios un frente que no te besa Porque no fui capaz de ahí mismo darle stop En el ranking de mi culo siempre fuiste el top Nos cagamos los dos solos en la relación Lo dejamos solo, loco así sin protección Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad, me encanta cuando te pones neza Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad, a ti nadie te endereza Mujer tan bella, yo con una botella Me dejen de enredar fácil Y cae en las garras de ella Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntar Dice Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso con un adiós de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Ya se deseo que es tan crítico En la canción yo me tuve un trágico En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Bailame, ie, 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 con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siéntame Bailame, ie, 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 con un besito mújame Con tu cintura coseré Con ese swing atrapame Suben las ganas tú bailando seduciéndome Imagínate en nuestro cuerpo Están sintiéndose al ritmo de la música Jugando y conociéndose Bailando, funcionándose El fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Bailame, ie, ie, con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siéntame Bailame, ie, ie, con un besito módeme Con tu cintura coseré Con ese swing atrapame Estoy borracho otra vez Intentando entender ¿Qué estás escuchando? Ah, DJ, ¿qué duchas? Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Por eso te vas a esconder Llevo cintura pa' que mojé Pensando en usted Te prometo ya pagué lo que payé Cuando suerte ese bobo tú me llamas Donde te recuerdes todos los besos que te daba Dime dónde estás, no te consigo Dando borracho lo que quiero es estar contigo Pues no somos nada, ni amigos ni enemigos Pero cuando tomo pienso en darte castigo Yo lo llamo Yo lo llamo Que te llame mora DJ Diego Chávez Me encuentro hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Soy culpable Yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deje el orgullo Me hacen falta tus besos mojados Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados Baby, a mí me encanta el sabor de tus labios Todos cometen errores, hasta el hombre más sabio Tú eres la baby, por ninguna triste el cambio Tú eres real, las otras buscan algo a cambio Baby, quisiera pegarme en la radio Para que me escuches a diario Te trate de olvidar, pero al contrario Pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deje el orgullo Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero ganar Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Mami, dame un poco de lo que tú tienes Mami, háblame claro Dime que tú quieres Me doy un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella Me doy un beso y dejo la huella Desde ese día me he morado por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo de estella La reina de mi castillo Caminando por el castillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si soy yo le pido perdón Y mi arrodillo Que lo vives Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye, esto hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una floreza como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez en mi memoria que se grave Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos ¿A qué no te atreves? ¿Qué haces conmigo todo lo que dices que no debes? Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me dure la floreza Trato de cerrar un trato Donde pongo las rimas pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera lo que pesa mi chequera Sin duda alguna Dios Nos quiere ver un virus Pa' toda la vida Currarnos heridas Pa' darnos las manos Si necesitamos El uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos No nos separamos Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti Y cuanto menos lo esperes Baby Dame la oportunidad De demostrarte cuánto es que este hombre te quiere Baby Tienes la magia, tienes todo Tú estás hecha, me acomodo Y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta Tienes duda La pacienta se alinear Los planetas Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura pa' poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mi sentido Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos Pa' toda la vida Currarnos heridas Pa' darnos las manos Si necesitamos El uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos No nos separamos Tienes la magia Todo tiene la clave De mi corazón Baby Tienes la llave Sabe mucho más de mí De lo que nadie sabe Y te prometo que no dejaré que esto acabe Tienes la magia Tienes la clave De mi corazón Baby Tienes la llave Sabe mucho más de mí De lo que nadie sabe Y te prometo que no dejaré que esto acabe Creo que todo el mundo sabe que me desveló por ti Y que a mi Dios te agradezco por haberte enviado a mí Y si me preguntan esto a quien se lo escribí A la mujer de mi sueño Estás escuchando a DJ Diego Chávez Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alba Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega Nunca a veces te engaña El amor es tu reza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar El amor te ciega Nunca a veces te engaña El amor es tu reza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar Me delata la mirada Hacerme el tonto para casi A mí no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas Quedaré en un dolor Que jamás conocí Andas en mi cabeza Nena todas horas No sé cómo acercarte Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Mi mundo y cada segundo me la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Y así me pasan las sombras Y me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Señorita doblece Suave, suave Como usted sabe Sacude lo mueve Lo que nunca se acabe Juro La ruina de la clave Te lo juro Que lo que siento en el pecho No me cabe Te imagino Mi siente aunque me ilumino Si no te tuviera Te digo que me arruino Curva del destino Que te puso en mi camino Que nadie se me entra Con este amor Candestino Andas en mi cabeza Bella princesa Olvida los problemas Y las tristezas Me besa y el corazón Bueno, atraviesa Belleza, darte un trago Y ponte, traviesa Andas en mi cabeza Me entiendan todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas Tú me descontrolas Mi mundo y cada segundo me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Chiquilla Te quiero Te vas a ser Mi dulce niño Ya la verdad estoy Tóloco por ti Cuando te va a venir No sé ni qué decir No encuentro la manera De decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Te cuidarías y me da Nunca otro camino Para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Tú conmigo Tú vas a estar Tú no quieras disimular No sé ni también Has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo, niña Quiero pasarlo de día Llegó la noche Todo comienza La que te gusta Tiene un vestido color melón Cabello suelto Zapato rojo Vino solita Todos la vieron Cuando llegó Sí Sácala a bailar Que ella baila bonito Sácala a que quiere bailar pegadito Sácala a bailar Sácala a bailar Sácala a bailar Que no tiene pareja Sácala a que ahorita Comienza la fiesta Sácala a bailar Sácala a bailar Sácala Me sacuda la cadera Sácala La música está buena Sácala Me estoy enamorando Contigo voy cantando Sácala Un paso y viene vuelta Sácala Tomando con mi suelta Sácala Me estoy enamorando Y sácala a bailar O la saco yo Sácala a bailar Sácala a bailar Más siento que sin ti perdí Que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Sácala a bailar Pero de nada vale Tony Dice Tengo un gran conocimiento Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Por la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Dijing No sé cómo hacer sin ti No sé cómo hacer sin ti Y de qué me voy es Si tú no estás, aquí a mi lado de nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Los mil y promes, mil honores, de nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado Yo de nada vale ya, no piense en mi doctorado ¿Quién iba a pensar que me iba a juiciar? Y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer Que en verdad existe, que estoy alucinando No hace falta ver tus alas Pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita El sol solito tan bonito, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creería Que yo me enamoraría Así, así Sé que es por ti Y adoro que sea niña linda Porque me has cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente Estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si creer que en verdad existe Es que estoy alucinando No hace falta ver tus alas Pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita El sol solito tan bonito, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creería Que yo me enamoraría Así, así Y quiero que el resto de mi día sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo Mi mundo junto a ti Que te quede tranquilo Oh, 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 oh Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios se dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Este mar que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Con este fantasía, lleno de ronza y alegría De bellos detalles cada día, nena quien lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que si tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Mi niña bonita La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Estás escuchando a DJ Diego Chavez Mi niña bonita